Bien gente, estoy aquí para un... bueno, he hecho un regreso temporal nada más porque como ustedes, pues, en el último video que subí les dije que tenía que agradecerles por todo el apoyo que han venido haciendo en el canal y por fin, ya con Rengo y algunos compañeros más estamos haciendo el sorteo final y como puedes ver está todo correcto, todo válido y vamos a hacer aquí el sorteo, recuerda que son 5 premios y bien, vamos a usar lo que es la misma plataforma con la que hemos hecho el sorteo, con la validación de puntos y demás y estos son los 5 ganadores muchachos así que recuerden que tienen 7 días para reclamar su premio de no haber reclamado su premio, pues recuerden que su premio se puede volver a sortear así que por favor, si estás viendo este video y estás ahí a tu correo va a llegar un mensaje diciendo que tienes que reclamar tu premio así que eso sería todo, de verdad, muchísimas gracias no se vienen muchas más sorpresas para este 2019 créanme que sí, este 2019 vamos a comenzar con todo bueno, espero, espero porque aún no está definido digamos mi regreso definitivo así que nada muchachos, eso sería todo ya pueden ver los resultados en la página de Gleam.io y por favor chicos, si estás figurando en la pantalla por favor reclama tu premio eso sería todo, no se olviden suscribirse porque tienen que suscribirse darle like, comentar y compartir ¿por qué? porque se vienen muchas sorpresas no sé cuándo volveré, no les puedo decir una fecha exacta pero lo que sí les puedo decir es que cuando vuelva voy a volver con todo así que ya volvemos no, ya nos vemos chau